Pinta No, pinta De fiesta tocará Pinta Ya te escucha la bar tolada Señor Alcárdes, concejales, vecinas, vecinos Bienvenidos al Salón de Pleno de la Casa del Pueblo Para acompañar a nuestro compañero Antonio Gómez En este sencillo acto de reconocimiento por su trayectoria dentro del carnaval con el personaje de la chica del Ulajot. Este nuevo apartado carnavalero se instauró el año pasado y le correspondió a don Vicente Pérez Romero y este año a él. Quedan otros muchos más para los que también en futuros años se le harán su reconocimiento y homenaje. Antonio nace el 3 del 3 del 68 después del primer entierro de las sardinas. O sea que cuando nació ya olía a sardinas asadas. Por eso lleva en la pena el carnaval de Ingenio. Reconocido, querido y respetado y sobre todo esperado cada año en los fronteos de las sardinas de la Villa de Ingenio. Amable, sencillo, cercano a los vecinos, el Ayuntamiento de Ingenio desde la calzajería de festejo ha querido que este año en su reconocimiento a la persona destacada del carnaval de Ingenio fuera para Antonio Gómez. Se quería que tuviese este reconocimiento por su implicación, motivación por hacernos disfrutar con su hulajop cada año en nuestro carnaval. Antonio empieza con este personaje en 1995 junto a un grupo de amigos saliendo unos cuantos años más hasta que se queda solo hasta hoy, la fecha de hoy, donde se cumple 22 años con su personaje. Como todo buen carnavalero, tiene sus manías, o más, digamos, costumbres, para ser más finos. Una de ellas es que cuando termina el recorrido, se va a la casa, se cambia de ropa, se viste de novia y vuelve otra vez a la fiesta. Eso yo lo he vivido, o sea que, por eso lo cuento. Hace unos cuatro años aproximadamente, un grupo de niños se disfrazan igual que él y llevan en la parte trasera de la camiseta lo siguiente. Academia Antonio, el del hulajop. Hay que aprovechar, valorar y recordar a los que han hecho grandes y muy conocidos nuestro carnaval de ingenio. Antonio, cada año, que también es otra letanía que tenemos, desde que termina la sardina hasta el año siguiente, nos está recordando día a día cuántos días faltan para el año siguiente. Y entonces lo que estamos en los medios sociales con él, pues bueno, pues estamos, ya, a mí se afloja un poco, ¿no? Eso es lo que tenemos. Por todo esto, y por mucho más que a buen seguro nos dejamos atrás, Antonio, es por lo que estamos aquí esta noche, arropados por los amigos, por los familiares, en este merecido acto de reconocimiento. Antonio, simplemente darte las gracias, que sigas disfrutando, como hasta ahora con nuestro carnaval, y sobre todo sigas estando en la posición que estás. Ahora vamos a ver un pequeño vídeo de las andanzas de Antonio, a ver si los compañeros lo ponen. ¡Vuelve ahí! Antonio Gómez Perdomo nació el 3 de agosto de 1968 en la Villa de Ingenio. Su personaje del Hula Hop lo crea en 1995, por lo que en este 2017 cumplirá 22 años participando en el carnaval. Hombre reconocido, querido y esperado, cada año en nuestro entierro de la sardina del carnaval de la Villa de Ingenio, aunque también está presente en otros muchos municipios de la isla, donde no suele faltar, acudiendo siempre, con su habitual atuendo y complemento. Antonio cada año cuenta los días que faltan para la llegada de cada carnaval, vive y disfruta de la fiesta. Pero lo más alabado es que por su carácter amable y por su ser sencillo y cercano, siente y comparte esta pasión con todo aquel que lo rodea. ¿Habrán tomado algo hoy, algo fuerte, para poder aguantar hasta las 5 de la mañana con el Jula Hop? Hombre, yo les he dicho que hoy, hasta que las piernas se nos partan. Hay que disfrutar del carnaval de Ingenio, que digamos que es nuestro patrimonio carnavalero. Hay que disfrutarlo, hacerlo, participar a todos los que nos ven desde casa, a los que no pueden asistir. Y lo que siempre digo, felicidades a todos. Gracias. A divertirse, que lo pasen bien. Igualmente para todos. Un saludo. Gracias. El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, desde la Concejalía de Festejos, ha querido que este año el homenaje a la persona destacada del carnaval de Ingenio fuera para Antonio Gómez, por su implicación, motivación, alegría, saber estar y, principalmente, por su virtuosismo con el paso de los años y por hacernos disfrutar con su peculiar exhibición de Hula Hop en cada edición de nuestro carnaval. Por todo ello, y por otras muchas excepcionales características personales, profesionales y familiares que a buen seguro atesora, es por lo que se le brinda este reconocimiento y homenaje, aunque somos conscientes de que son muchos más los carnavaleros y carnavaleras ingenienses a quienes se les debe agradecer hacer posible esta fiesta. Hoy te damos las gracias a ti, Antonio, y te animamos a que sigas disfrutando de esta fiesta de la magia y de la fantasía que por unos días nos hace olvidar o sentir que somos nosotros mismos. Como el consistorio entiende que este acto no debe ser institucional, sino valorado y hecho por el pueblo, me han designado a mí para llevar el acto y contar un poco sobre la historia del carnaval de Ingenio. Yo he invitado a que estén aquí, con el amigo Antonio, a los verdaderos artífices del carnaval de Ingenio, los antiguos miembros de la cofradía del entierro de la Sardina. Aquí quiero pedir disculpas a los que no he podido localizar para este evento, pero espero que para el próximo estemos todos los componentes. El carnaval nace en Ingenio en 1968, cuando un grupo de taxistas y el propietario del Val López se ponen de acuerdo para celebrar el primer entierro de la Sardina sin tener presente que a la larga sería el primer entierro en la isla. Uno de los primeros temas a resolver fue cuál sería el día para celebrar dicho entierro. Uno que si el miércoles, el otro que si el sábado, el otro que si el domingo de piñata, otros decían que bien el sábado o el domingo para que viniera más gente al entierro. Hasta que se oye una voz sobre los demás que dice, Vamos a ver, señores, el Viernes Santo, ¿cuándo se celebra? A lo que todos contestaron, el viernes. Entonces, el miércoles de ceniza es el miércoles de ceniza y el entierro se hace el miércoles de ceniza. Por lo que todos los presentes estuvieron de acuerdo. Con relación al segundo punto, a lo de más gente, también sobresalió una voz que decía La fiesta es por y para el pueblo y no nos hace falta que vengan de fuera. Estos son datos históricos y esto es cierto, lo que les estoy contando. Les voy a decir un par de anotaciones porque, claro, 49 años, no se puede resumir y además este no es el momento. No es el momento porque hoy estamos para que el amigo Antonio pues darle más fuerza para que siga haciendo lo que está haciendo. Tienen que tener en cuenta que el primer entierro de la Sardina estaba prohibido los carnavales cuando el primer entierro y se tocaba difunto con las campanas de la iglesia después de Ánima. Por lo que los organizadores estaban expuestos a ser sancionados. A pesar de eso, el entierro salió. Otro año, un caso curioso, que se sabía que el miércoles en Iza no iba a haber luz porque se cortaban días alternos. Los organizadores, en vez de traspasarlos para otro día, lo que hicieron fue, hicieron unos millones de hierro con empapados en sacos, empapados en gasoil, para colocar cuatro en cada carroza y la sardina llevaba seis. ¿Y saben qué, señores? Funcionó. Y la sardina salió, sin luz. Hay que... Otro detalle que tal vez muchos de ustedes desconozcan es que la sardina fue a Playa del Inglés, la nuestra, de Ingenio, con la gofradía, a celebrar el primer entierro de la sardina en Playa del Inglés, que no había. O sea, de aquí de Ingenio salieron. Yo quiero recordarles que a nuestro entierro pasaron las mejores murgas y comparsas de Las Palmas. Y además, había un dicho entre ellos que decía, si no bajas Ingenio, el miércoles en Iza no has corrido el carnaval. Tengo que recargar un hecho importante, que no se ha dado más en este entierro de la sardina. Fue un hecho multitudinario, de participación ciudadana. Fue un hecho que fue el último entierro organizado por la gofradía de entierro, donde la cabeza de la sardina estaba llegando a la plaza. Ya pasó el ejido, subió, llegaba a la plaza, y la última carroza estaba saliendo del ayuntamiento. Desde aquí, yo quiero agradecer, además de los cofrades del entierro, a todas aquellas personas que de una manera u otra han participado en el anonimato, como es el caso de nuestro compañero Antonio. Ya que, sin esta participación ciudadana, este evento no hubiese durado tantos años. Es de recargar que el entierro siempre ha salido el miércoles en Iza, salvo en tres ocasiones. Una, por orden de gobierno, pero la sardina sí que estuvo espillada en el parque del ejido, desde por la mañana hasta por la noche. Y dos, por unas causas anónimas y caprichosas del concejal. A lo que la cofradía automáticamente respondió, sacando una sardina, que se llama La Pestañosa, y salieron esos dos años en un carnaval reivindicativo. Y salió el miércoles de ceniza. Por consiguiente, lleva la sardina 49 años saliendo en Ingenio el miércoles de ceniza. Ustedes se preguntan a qué viene esta historia. Es simplemente para recordarle que hoy al compañero Antonio le estamos haciendo el reconocimiento de 22 años del personaje del Hula Ho, y es como consecuencia de esos cofrades que sacaron desde 1900, o sea, del 68, el entierro de la sardina. Y quiero también aprovechar y recordarle a todos ustedes que el año que viene se cumple 50 años del entierro de la sardina. Quiero dejar un mensaje a navegantes, con permiso, a los futuros alcaldes y concejales que se puedan sentar aquí, en los sillones de la Casa del Pueblo. Bueno, mire, mientras existamos gente de la cofradía del entierro de la sardina, ¿la sardina sale el miércoles sí o sí? Eso es para los futuros, porque ya va a haber elecciones. Bien, el entierro está organizado por el ayuntamiento, o lo cambien de día. Si es organizado por el ayuntamiento, será el miércoles. Y si lo cambien de día, pues, cuando lo hagan, nosotros sacaremos la sardina que la tenemos en el Zulu y la sacaremos el miércoles de ceniza. Sí o sí. Eso para navegantes. Aquí yo quiero darle la palabra al señor alcalde, para que se dirija a todos ustedes y al amigo Antonio. Dos más, si no es tan amable. Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, agradecerle a todos aquí la presencia para acompañar, cómo no, a Antonio Gómez Perdomo. Para mí, aparte del personaje homenejado, también es el vecino de la calle de Princesa Guayarmina, que durante toda prácticamente la vida, pues, esa cara amable y sonriente, ese saludo permanente, lo ha tenido presente. Yo creo que el año pasado se hizo el homenaje a don Vicente Pérez Romero. Este año, Antonio Gómez. Y sí me gustaría decir que es el ejemplo de personas que, año tras año, por la constancia, por la permanencia, son los que realmente llevan a cabo la verdadera tradición de un carnaval. En cualquier colectivo, en cualquier fiesta, esas personas que año tras año repiten, aunque sea con disfraz distinto, en el caso tuyo, siempre con el mismo, son los que realmente generan tradición, generan constancia, generan, pues, eso, festividad y esencia. Por lo tanto, aprovecho la ocasión, porque yo sí noto, y es una autocrítica que nos hacemos todos, que año tras año, aquellos colectivos que año tras año se vestían de forma distinta, han ido desapareciendo poco a poco y parece que hoy es más un carnaval individual. Aprovecho la ocasión para eso. También desde el ayuntamiento tendremos que crear esos premios para esos colectivos. Yo hoy recuerdo los famosos San Fermín, los famosos caracoles, incluso personas vestidas, los jardineros del ayuntamiento, muchísimos colectivos que llevan vestidos e incluso los carteles que anunciaban, no sé si usted lo recuerda, los letreros de los barrios. En fin, yo creo que había mucha imaginación. Recuerdo también que Manolo Homero era una persona que año tras año dejaba y cedía disfraces para la imaginación y para que con los distintos colectivos se vistieran. Por eso reivindico a los colectivos, a las personas que se unan, que se agrupen y salir todos los años para llevar a cabo ese carnaval que nosotros llevamos dentro. Yo, felicitarte Antonio, el año 68, como ya dijo Paco antes, naciste. El año 68 nació el entierro de la Sardina. A mí me da añita y Gregorito que ustedes algo deben llevar en la sangre para traer un hijo tan carnavalero. El año que viene ya son 50 años y ya anunciamos que entendemos que el próximo año el colectivo que se va a manejar tiene que ser evidentemente, en este caso, a la cofradía del entierro de la Sardina. Y desde aquí aprovecho la ocasión. Si hay ganas, si hay fuerza colectivo, pues para que se forme esa cofradía y sea realmente el carnaval hecho por el propio pueblo. Que eso sería lo ideal. Por mi parte, nada más, Antonio. Felicitarte. Agradecerte el trabajo y el esfuerzo de año tras año porque a fin y a cabo es un ejemplo para que otros te sigan. Y nada más. Muchas gracias a todos, una vez más, por la presencia y a invitarle a que disfrutemos todos del carnaval. Muchas gracias. El reconocimiento por su 22 años de Hula Hop en el carnaval de Ingenio. Carnaval de Ingenio, este es el año, ¿nueve? Están cúmulos romanos. 49, el año y el año de Ingenio se cuento. Muchas gracias. Buenas noches. Antes que nada me gustaría que se le diera un fuerte y merecido aplauso al compañero Paco López por todo el trabajo que está haciendo por el carnaval de Ingenio. Gracias. Bueno, pues no me quiero extender. Totalmente de acuerdo con las palabras del señor alcalde. Más o menos era lo que yo tenía pensado hablar un poco. La participación ciudadana de tanta gente que no llevan solamente 22 años como llevo yo, sino que llevan muchísimos más y que cada año participan. Bien individualmente, bien colectivos y que sin ellos es imposible que nuestra fiesta sea lo grande que siempre fue y que siempre será. Y nada, muchísimas gracias. Feliz carnaval y amenazo con volver el año que viene. Gracias. Desde aquí quiero pedir un respeto a esas personas ya fallecidas que se atrevieron a sacar el entierro de Sardinas a pesar de estar prohibidos y de la misma forma pido que se respete la tradición de la celebración del evento del miércoles de ceniza. Antes de finalizar este acto, quiero decirle a los representantes municipales que sean con esta trayectoria ya iniciada el año pasado con don Vicente y ahora contigo, amigo Antonio, desearles de la misma manera que este año sean unos buenos carnavales y que se vayan preparando, vayan preparando, festejo, se vayan preparando, porque el año próximo se cumple el 50 aniversario del entierro de Sardinas. A ustedes, invitarles a que acudan a los actos programados para este carnaval de este año y que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias por su presencia y hasta otra ocasión. Gracias. ¡Vuelve ahí! ¡Vuelve ahí! Antonio Gómez Perdomo nació el 3 de agosto de 1968 en la Villa de Ingenio. Su personaje del Hula Hop lo crea en 1995, por lo que en este 2017 cumplirá 22 años participando en el carnaval. Hombre reconocido, querido y esperado cada año en nuestro entierro de la Sardina del Carnaval de la Villa de Ingenio, aunque también está presente en otros muchos municipios de la isla donde no suele faltar acudiendo siempre con su habitual atuendo y complemento. Antonio cada año cuenta los días que faltan para la llegada de cada carnaval. Vive y disfruta de la fiesta. Pero lo más alabado es que por su carácter amable y por su ser sencillo y cercano siente y comparte esta pasión con todo aquel que lo rodea. Habrán tomado algo fuerte para poder aguantar hasta las 5 de la mañana con el Hula Hop. Hombre, yo les he dicho que hoy hasta que las piernas se nos partan. Hay que disfrutar del Carnaval de Ingenio que digamos que es nuestro patrimonio carnavalero. Hay que disfrutarlo, hacerlo, participar a todos los que nos ven desde casa, a los que no pueden asistir y lo que siempre digo felicidades a todos. Gracias. A divertirse, que lo pasen bien. Igualmente para todos. Un saludo. El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio desde la Concejalía de Festejos ha querido que este año el homenaje a la persona destacada del Carnaval de Ingenio fuera para Antonio Gómez por su implicación, motivación, alegría, saber estar y principalmente por su virtuosismo con el paso de los años y por hacernos disfrutar con su peculiar exhibición de Hula Hop en cada edición de nuestro Carnaval. Por todo ello y por otras muchas excepcionales características personales, profesionales y familiares que a buen seguro atesora, es por lo que se le brinda este reconocimiento y homenaje, aunque somos conscientes de que son muchos más los carnavaleros y carnavaleras ingenienses a quienes se les debe agradecer hacer posible esta fiesta. Hoy te damos las gracias a ti Antonio y te animamos a que sigas disfrutando de esta fiesta de la magia y de la fantasía que por unos días nos hace olvidar o sentir que somos nosotros mismos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!